Bueno, por fin tengo un cuecillo para poder hacer este vídeo. Ya estamos en víspera de la quedada de mañana 21 de octubre allí en Osuna. Recordaros a los indecisos que si queréis acercaros por allí, será en Osuna, provincia de Sevilla, en el Museo del Juguete Vintal de Jesús Cancino, su director Jesús Cancino. Hemos quedado con él para que a partir de las 11 iremos llegando y ya a partir de ahí ya veremos qué es lo que hacemos. No hay nada previsto, nada preterminado. Pueden ir las personas que quieran, aunque no hayan avisado, no hay ningún problema. Y simplemente que sepáis eso, ¿vale? Que a partir de las 11 de la mañana quedamos allí en el Museo de Osuna. Para los que ya tenéis decidido ir por allí, pues nada, estoy pensando de estar allí con vosotros, de veros en directo, de conoceros a muchos en persona. Os conozco digitalmente a la mayoría, algunos en concreto los he podido conocer en persona, pero a la mayoría los conozco solamente a nivel digital. Así que me encantará poder veros en persona y pasar un buen día. Y a los que estéis indecisos, pues nada, animaros que las comunicaciones con Osuna son muy ágiles, muy fáciles de llegar y que aseguro que pasamos un buen día. Así que nada, yo voy a descansar un poquito, mañana me levantaré tempranito y tiraré para allá, para Sevilla. Lo dicho, mañana nos vemos. Un saludo y a los que vayáis para allá, mañana os veo y al resto, pues nada, supongo que habrá otra oportunidad seguramente más adelante. Hasta mañana.